Los choferes que transitan diariamente por la Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes la situación en la entrada del sector Vista al Valle. Yo le hago un llamado a las autoridades que aquí en la Avenida Libertad, nosotros los concheros, que por favor vengan a arreglarnos ese pedazo ahí que nos están desgranando los vehículos, que por favor cooperen con nosotros si pueden. Que por favor arreglen ese hoyo, que por poco estuvimos aquí en ese hoyo y ahí va a estar un accidente. Hale día que resuelva el síndico de aquí. Bueno, estamos cansados aquí ya, lo que estamos consiguiendo aquí en la Avenida Libertad nos está dando para reparar nuestros carros de transporte urbano, por motivo de que aquí las autoridades solamente se preocupan por coger prestado para hacer a los funcionarios más millonarios y los pobres que sigamos siendo más pobres. Esos hoyos no tienen los carros desbaratados, es una vergüenza. Queremos que pasen por la libertad, que vengan y nos arreglen algo de esos hoyos. Hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la problemática que impide el libre tránsito. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.